A partir de ahora, el Servicio Ecoprovincia de la Diputación de Zaragoza mejora el reciclaje de los residuos de nuestros pueblos. Para que un gesto tan cotidiano como tirar la basura sea más sostenible. Por ti, por tu futuro. Cada año se tratarán más de 76.000 toneladas de residuos. Gracias al Servicio Ecoprovincia, 245 municipios pueden reciclar la basura que echamos al contenedor verde. Hasta ahora estos residuos se enterraban sin ningún tratamiento previo. La Diputación de Zaragoza ha construido seis plantas de transferencia, en las que se agrupa y se compacta la basura. Desde allí se transporta al Centro de Tratamiento de Zaragoza, donde se separan los residuos que aún pueden aprovecharse. Porque el cuidado del planeta comienza en nuestros pueblos. El Servicio Ecoprovincia tiene un coste de 24 millones de euros en 10 años, que será asumido al 100% por la Diputación para apoyar a los ayuntamientos. Servicio Ecoprovincia de la Diputación de Zaragoza. Cuidamos el planeta pueblo a pueblo.